Empezó todo con el papá de mis hijos, que ya no está con nosotros, pero nos dejó una muy buena tradición. Él tendría como ocho años cuando empezó con una tarea de la escuela. De ahí en la escuela, como en todos, que te haces estrellas o te haces la negrita famosa también. Le quedó tan bonita su estrella que una vecina se la compró en esa primera ocasión. Y le encargaron a otros vecinos, un par más. Entonces, de ahí empezó como que cada año, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cuántas vas a hacer? Oye, yo te encargo otras. Fue el primero que metió piñatas en centros comerciales. Él hizo las piñatas gigantes, las primeras que tuvo Perisur, que tuvo Perinorte, que tuvieron Plazaín, por decir algunos, Altavista. Él hizo estrellas de tres metros y medio, las primeras que hubo. Es algo parte ya de mí. Me he querido decir, bueno, pues el trabajo y la tradición de piñatas murió con el papá de mis hijos. No es cierto. No murió con él. Se tiene que juntar periódico, harina, cintas, papel metalizado, china, crepes. Todo eso, junto con toda la herramienta, tijeras, guillotinas, suajes. Todo eso, desde antes que ya ha ido uno preparando, te llevas alrededor de entre seis y siete meses para poder llenar otra vez bodegas. Para mí no es el hacer un trabajo con mis piñatas. Es dar una satisfacción a las personas que vienen y que encuentran eso que buscaban. Vivimos de la piñata, sí. Pero si empiezan la gente a no darle el valor justo, como lo que es una artesanía, así como todas las artesanías de nuestro país, se le está dando ya el valor a unas cosas, las piñatas también tienen ese valor. Porque en verdad todo se hace a mano. No hay una línea de producción como fábrica todavía. Jamás creímos que nuestras piñatas iban a estar en un centro comercial y estuvieron. Jamás creímos que nuestras piñatas iban a salir del país y lo hicieron. El pensar siempre en grande no tiene que ser algo como para que te baje las ganas de hacer las cosas porque no lo lograste, sino para que te den más ganas para que eso se llegue a lograr. Porque sí puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!